Hoy lo que se hizo es traer ese relevamiento que se hizo desde la universidad al SECRE, al Consejo Económico y Social, de algunas necesidades, por ejemplo, que tienen las comunidades. Entonces, en base a eso, la primera necesidad que se planteó o que se solicitó a los jefes comunales e intendentes es qué percepción tenían ellos de cuál es la necesidad prioritaria que se tenían. Y ahí salió que la primera necesidad era la de viviendas, como un hecho muy diferenciado del resto de las necesidades, donde en segundo lugar aparecieron la necesidad de tener servicios como cloaca y agua, que sería otro déficit que se reconoce en estas 36 localidades de estos 9 departamentos. y como tercero, un hecho que si bien se está trabajando desde el Consejo Económico y Social, nosotros no teníamos la visión de que fuera particularmente una necesidad de la gente, digamos, y que está referido a la preservación del ambiente. Ese fue todo un hallazgo, digamos, si se quiere, que la gente reconozca como una necesidad concreta de definir y trazar políticas públicas para preservar el ambiente en el cual ellos están viviendo. Después se analizaron otras verticales como empleo, sistemas de producción del lugar por el cual el desarrollo económico va en un sentido u en otro. Pero bueno, los ejes centrales han sido traer al SECRE, los que se trabajó en la universidad, este uniforme preliminar, por lo tanto la intención es que a partir de eso la universidad y el SECRE trabajen mucho más mancomunados para que el esfuerzo individual sea menor y traer datos certeros sobre algunas cosas que preocupan sobre todo al territorio en el cual está inserto el Consejo y la universidad. Ahí particularmente debo decir lo siguiente, nosotros del Consejo por ahí siempre hemos visto a Río Cuarto y ahora nos hemos dado cuenta de la influencia de Río Cuarto sobre su territorio y también de la influencia del territorio sobre Río Cuarto. Entonces hay como una bienvenida a esta, llamémosle, expansión del Consejo a través de estos datos que trae la universidad. Y para la universidad se habilita con estos datos también posibilidades de intervención, de extensión universitaria, nuevos espacios de investigación científica. Claro, evidentemente en esta idea de diseño de necesidad de política pública, la universidad, si lo he dicho reiteradas oportunidades, es una de las organizaciones con mayor capacidad de transformación del entorno. Diría que solamente analizar la capacidad que tiene por sus docentes, por sus no docentes, que tiene la universidad, eso solamente hace que seamos una de las organizaciones con mayor impacto regional, digamos.